El alcalde Quintin Soriano, tanto racionamiento que se ha dado de Choluteca y Choluteca es donde se da producción bastante de energía. A pesar de que generamos el 29% de la energía de este país, pues hay problemas. Pero Dios es bueno. De lo malo que podemos hablar ahorita en su programa, vamos a hablar de lo bueno. Hoy entregamos 20 aires acondicionados acá, acá a esta escuela que tanto lo necesita. Hemos entregado a 25 centros educativos, incluyendo dos institutos públicos aquí, el INTAE Sur y el Instituto José de Silo del Bahía. Yo creo que en este país sí hay cosas malas, se están haciendo malas cosas, pero no se dejan ayudar, hay que dejarse ayudar, hay que ser más tolerante. Yo siempre he dicho que a los funcionarios de este gobierno no se les puede tocar ni con el pétalo de una rosa. Vamos hacia adelante como país. Choluteca está aportando a este país en educación, en salud. Tenemos una clínica municipal del adulto mayor, del niño, no se cobra ni un cinco, le dan medicamentos. Tenemos aquí, le estamos apoyando seguridad, hemos dado motocicleta. Ahorita vamos a restaurar seis postas policiales. Estamos entregando aires acondicionados. ¿De qué estamos haciendo nosotros? Ayudándole a este país, no esperar que haga el gobierno por nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros por este gobierno? ¿Qué podemos hacer, alcalde, que el apoyo que ha estado dando con los aires acondicionados y con tanto racionamiento que hay? Ese problema lo van a tener que solucionar. Aquí no es de estar buscando culpables. Si yo me pusiera a buscar culpables, entonces, y no puedo hacer nada en Choluteca, diría, es que no me dan la transferencia. Eso es fácil, eso es fácil estar diciendo de sabotaje. Cualquier problema que sea, pero tiene que haber solución. Siéntense a dialogar con las empresas generadoras de energía, porque el pueblo lo necesita, ese es el clamor del pueblo. Si lo soluciona, bendito sea Dios. Si no lo soluciona, bendito sea Dios. ¿Usted cree que hay varias, alcalde? Hay muchas. Generamos el 29% de la energía de este país. Nueve plantas solares y las demás térmicas. Generamos tanta energía en este país que necesitamos no solo que no hayan racionamientos, sino que tengamos una tarifa preferencial a los sureños, porque necesitamos, lo merecemos la zona sur. Por ejemplo, sabía usted que la planta solar más grande de Latinoamérica está en el sur del país, está en Valle, es la planta solar más grande. Entonces, si aquí generamos la suficiente energía para este país, ¿por qué no nos dan una tarifa preferencial? Es fácil hablar de racionamientos, esa es la voz populi, ahorita, pero nadie habla también de la canasta básica. La canasta básica está por los suelos ahorita, está increíble por los suelos, significa que el pueblo no tiene capacidad de comprar ya 25 la libra de frijoles hasta en Choluteca. Entonces, ¿qué le quiero decir? Sí, la energía es importante. Estamos de acuerdo, porque nos acostumbramos a, ¿cómo se llama?, a vivir con energía. Pero están las solares, ahí está Santuario, una comunidad que tiene energía solar, todas las casas. ¿Por qué no se puede poner energía solar en las viviendas? También se puede hacer. Yo creo que aquí lo que necesita es un diálogo sin ser hombre. Yo escuchaba al ministro de Energía de la Enea, al gerente general, y sí, yo puedo dar un informe, y solo esto, un informe, un informe, que es malo, que las térmicas, que es la energía más cara de este país. Bueno, busquemos soluciones, pero no dejemos de generar energía. Si fueron a, ¿cómo se llama?, a China, pues que vengan los chinos, dicen que van a construir una hidroeléctrica. ¿Cuándo? ¿Cree usted que es de la noche a la mañana? Si a este gobierno solo le quedan dos años. Miren, solo le quedan dos años. Esa es la voz del pueblo. Fíjense que hay una cuestión aquí que no la han analizado. Ahorita hay muchos aspirantes a la presidencia. ¿Ha escuchado usted un descontento de la población por las aspiraciones de algún candidato? No. En otros tiempos sí decían, dejen trabajar. Hoy no, porque la gente está, que quiere ya, quiere ir a elecciones. ¿Por qué quiere ir a elecciones? Porque esto ya no se aguanta. Y esto tiene que aceptarlo el funcionario, tiene que ser más tolerante. O sea, me voy a poner de ejemplo yo como funcionario. Ustedes me conocen en Choluteca. ¿Qué es lo que no me han dicho a mí? De todo. Pero yo tolero. Porque cuando uno se mete a estas cosas de servidor, tiene que aceptar los señalamientos de donde vengan. Hoy me gustó lo que la poesía del niño cultiva una rosa blanca dijo. Mire que niño, cómo nos da un ejemplo que tenemos que estar unidos. Entonces tenemos que ser más tolerantes. Los ministros, un ministro hablando y curándose en salud con los proyectos de pavimentación. Seguro que es más caro que el que hacemos acá. Y un diputado hablando de que no hay que ofender a la ciudadana presidente cuando yo no le he dicho nada malo. Y él sí le tiró piedras a unas mujeres. Entonces yo creo que debe de haberse callado más bien. No tienen la moral para hablar. Nosotros si nos paramos en este micrófono y decimos lo que hemos hecho en educación, en salud, en infraestructura y en seguridad. Mi cariño para todos, mi cariño para todos los medios de comunicación que forman parte para el desarrollo de un pueblo. Muchísimas gracias al alcalde municipal de Choluteca. Quintin Soriano, retorno con ustedes a Estudios Principales. De hecho, esta ha hecho noticia.